Yo quiero que recordemos, vayamos un poquito atrás, en el momento que ustedes chicos, mis estudiantes algunos, decidieron estudiar la carrera de enfermería. Incluso, no sé si se acuerdan, en nuestra primera clase, los chicos del turno noche, la segunda diapositiva decía, ¿por qué quieres estudiar la enfermería? Algunos participaron, ¿no? Y la gran mayoría indicó por vocación. Esta fecha es una fecha bien significativa. Hay símbolos que no es solo una mera tradición, su uniforme blanco significa algo. Blanco es limpieza, transparencia. ¿Hacia quiénes? Hacia las personas que ustedes van a brindar la atención. Tienen en su mano una vela, que más adelante la vamos a prender, que significa una lámpara. Una lámpara, una vela prendida. ¿Qué era la vela prendida? ¿Qué emite? Luz. La luz que ustedes necesitan, van a necesitar para atender a estas personas. En posición del uniforme blanco, el cual marca una pauta en el inicio de sus prácticas pre-profesionales, como estudiantes en las diversas instituciones de salud donde tenemos convenio. Pero también representa para la profesión de enfermería, la vocación, el compromiso y el profesionalismo que nos exige la sociedad. El compromiso con su vocación, con sus pacientes, con sus padres que están aquí de testigos, familiares, amigos, docentes, que nos acompañarán en este reto. Juro solemnemente ante el Ser Supremo y en presencia de las autoridades universitarias mis profesores y compañeros de estudio que ejerceré mi profesión con responsabilidad, competencia, dignidad manteniendo los principios fundamentales del respeto por la vida y los derechos del ser humano Juro Brindo por una carrera brillante brindo por un mejor porvenir y por los grandes profesionales que van a ser en un futuro muy cercano y que servirán para nuestra enfermería peruana como también para nuestra nación Salud y felicidades Bueno, elegí esta carrera por vocación ya tengo una carrera que es enfermería técnica pero siempre quise ser licenciada y esta vez voy por mi objetivo me he sentido muy bien, muy feliz los docentes son muy buenos la universidad, la universidad también hay buenas, siempre nos ayudan nos han ayudado bastante a avanzar cada vez más Primero por vocación de servir, servir siempre al prójimo y por querer siempre hacer el bien y también servir a la sociedad He seguido estudiando enfermería ya soy enfermera técnica pero mi deseo siempre fue cumplir ese sueño llegar a estudiarlo lo he logrado demanda de mucho sacrificio esfuerzo, dedicación la verdad que es una carrera muy bonita Empecé a estudiar enfermería porque me encanta ayudar al prójimo aparte también es mi mamá es enfermera mi mamá siempre me ha llevado a los hospitales he visto todo el movimiento del hospital y es súper hermoso me identifico bastante Que se anime que es una carrera muy noble muy bonita y en la universidad de ciencias y humanidades van a tener la gran oportunidad de salir adelante para posteriormente poder servir a nuestro país Está en nosotros el poder realizar nuestro sueño si tu sueño es poder ser una enfermera de vocación si tú lo quieres lo vas a lograr con bastante esfuerzo y demanda de mucha dedicación Siempre vayan por sus sueños hasta el final que la carrera de enfermería es una carrera muy bonita porque ayudamos a nuestro prójimo en el proceso de su enfermedad Les diría que continúen que sigan adelante que avancen